Bueno, Presidente, le quiero preguntar en esta entrevista de varios temas, los temas que están ahí. No sé si luego a veces llegan aquí a través de estas bardas o a través del primer círculo que le acompaña usted en el gobierno. Le quiero preguntar de la percepción de la corrupción del departamento de Miami, del tema de la Casa Blanca, de la coordinadora. Le quiero preguntar de la inseguridad, le quiero preguntar de su gabinete, le quiero preguntar de la asociación presidencial, entre otras cosas. Le quiero preguntar de Donald Trump. Entonces, quisiera empezar con el tema de la percepción de la inseguridad. ¿Existe la percepción de que en Los Pinos, que en esta casa, usted, Presidente, no percibe que la corrupción es el más grave problema y quizá lo que más le ha afectado en cuanto a imagen y gestión a usted? Mira, Joaquín, yo quisiérame hacer un poquito de historia. ¿De dónde partimos en 2012? ¿Cuál era el escenario que estábamos viviendo entonces? Y entrar al tema de la corrupción como uno, sin duda, de los que desde entonces apunté y señalé como preocupantes, como un asunto que había que combatir. Y creo que hoy hay una respuesta muy puntual que se ha construido con una amplia participación de la sociedad mexicana. Pero, antes de referirme a este tema en particular, déjame nada más dar contexto de dónde inicia esta administración. Veníamos de momentos en donde no había un clima político que favoreciera hacer cambios y reformas que el país, ya diagnosticadas, se sabía que necesitaba. Por décadas se vinieron, o más bien en los últimos dos décadas, se pospusieron distintos ajustes, cambios que el país necesitaba. Y yo apunté algo con toda claridad. Llegué como presidente de México no a administrar, no a nadar de muertito y dejar que las cosas fueran como estaban, sino a cambiarlas. Y estoy consciente que hacer cambios, que hacer reformas de fondo y profundas, siempre vas a enfrentar privilegios, vas a enfrentar quienes se beneficiaban de ese modelo que ya era inoperante para el país. Y mi propuesta y mi compromiso ha sido derribar esas barreras que estaban frenando el desarrollo de nuestro país. Habrá oportunidad de abordar cuál será el beneficio o cuáles son ya los beneficios tangibles que la población tiene de varias de estas reformas que se han venido impulsando. Y una de ellas, o uno de los temas centrales que abordé también, es el de combate a la corrupción. Hoy tenemos dos nuevos elementos, me parece muy importantes, que están en etapa de instrumentación, pero que son dos mecanismos relevantes que hoy tiene nuestro país para combatir la corrupción. Por un lado, el Sistema Nacional de Transparencia, que hoy exige que más, que todos los poderes del Estado mexicano, como no ocurría antes, antes era solamente el Ejecutivo Federal, hoy todos los poderes, el Legislativo, el Ejecutivo, el Poder Judicial, los partidos políticos, los sindicatos que reciben recursos públicos, todos son sujetos obligados a informar de en qué aplican los recursos públicos que reciben. Y por otro lado, tienes el muy recientemente promulgado Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene un periodo de implementación y en el que participa la sociedad civil. Esto además hay que reconocer, fue un sistema que se perfecciona, no sólo a partir de distintas iniciativas presentadas por diferentes fuerzas políticas, sino también con una amplia participación de la sociedad civil, que se involucró, que fue parte del debate que se dio sobre este sistema, y que hoy tienes estos dos mecanismos que estoy seguro, Joaquín, marcarán un antes y un después. Dos mecanismos que obligan a la transparencia, que establecen mecanismos para combatir la corrupción, y que estoy más que consciente de que, y lo he señalado, esto no es un tema que evada, estoy muy consciente de esta percepción generalizada que hay en nuestro país, de que tenemos un grave problema en materia de corrupción. Pero también estoy muy consciente que este es un tema que no sólo está en el ámbito gubernamental combatir. Creo que esta es una tarea que convoca a los gobiernos y a la sociedad en su conjunto a que seamos parte de un gran esfuerzo colectivo, de un gran esfuerzo de todos, para erradicar este tema, este problema que lastima la convivencia, que genera costos, y que estamos hoy más que nunca resueltos a eliminar de nuestra... Porque uno de los registros que hay es que, pues como que el problema de la corrupción para este gobierno no es grave, presidente. Todo lo contrario, Joaquín. Lo ha sido y lo hemos enfrentado desde el principio y le hemos hecho frente. Y yo lo compartí desde el inicio de mi campaña, en mi campaña como presidente electo y como presidente de la República, no he dejado de señalar el tema. Sé que ha sido creciente la percepción que hay sobre la corrupción, no solo en el ámbito gubernamental, lo hay también en el ámbito privado, y en la necesidad que tenemos, si realmente queremos transformarnos, como ha sido el llamado que ha hecho para que construyamos una nueva nación a partir de nuevos modelos que sirvan de mejor manera al desarrollo de la sociedad mexicana, sin duda el de la corrupción es uno de ellos. Y tenemos que hacerle frente a todos. Aquí no hay, ni evadimos, ni dejo de reconocer que es un tema que está ahí, que está señalado, que se siente y que hoy, repito, estamos resueltos a combatir. Hoy hay nuevos mecanismos, hay un compromiso firme, decidido y comprometido de mi gobierno para hacerle frente y para combatirlo a partir de los elementos que nos da este nuevo marco legal. Pero luego, presidente, se atraviesa, en lo que me acaba de decir, se atraviesa algo, dos hechos. Primero, uno que es, bueno, que es determinante, ¿no?, en la percepción y la calificación de su gestión de corrupción, que es el tema de la llamada Casa Blanca. Sí. ¿Qué pasó ahí, presidente? ¿Qué ha pasado con la Casa Blanca? Ahí no hubo una reacción, ahí, no sé, es un tema que está latente, que va a estar ahí. Qué bueno que lo tocas, porque es un tema, primero, que, como es conocido, no se trató de una ilegalidad, sin embargo, fue un hecho que generó percepción de que se había hecho algo equivocado. Por eso yo, no hace mucho y en más de una ocasión, ofrecí una disculpa por lo mucho que este tema había lastimado a las instituciones, la credibilidad de las instituciones, la credibilidad del gobierno, porque si bien, como se hizo una investigación, fue un hecho que no incurrió en ninguna ilegalidad, sí generó una percepción de corrupción. Y si me dijeras, ¿lo hubiese hecho distinto o hubiésemos hecho este tema de forma diferente? Sí. Sí, porque creo que esto deja claro que no solo se trata de actuar con apego a la legalidad, sino evitar, y más cuando se trata del presidente, de evitar que hay una percepción que involucra algún hecho de percepción. Pero mira, también es una oportunidad, Joaquín, yo creo que en este tema particular de la Casa Blanca, generó una oportunidad de destacar que cuando hay tal nivel de visibilidad en este hecho sobre lo que actúa el presidente, sabemos que el presidente está bajo un enorme escrutinio, prácticamente en una caja de cristal. Creo que eso nos lleva a tener de mi parte un mayor compromiso en el combate a la corrupción. Al haber sido señalado por este tema, que te repito, no fue ilegal, pero generó una percepción de que algo vinculado a la corrupción podía estar ahí presente, eso me lleva a tener un mayor compromiso. Así lo señalé. Lo dije cuando promulgué muy recientemente el Sistema Nacional Anticorrupción. Porque mi gobierno, hoy más que nunca, tiene como una necesidad de acreditar su compromiso y su actuar en el combate a la corrupción. Ahora sí, presidente, bueno, la Casa Blanca. Y luego viene lo del... Por cierto, déjame decirte que eso, porque para dejarlo muy en claro, la casa... ¿Qué pasó? Todavía me preguntan, ¿qué pasó? Pues desde que pasó este tema y que fue tan señalado, esa casa se rescindió el contrato, el contrato que mi esposa había celebrado con el entonces vendedor, se rescindió. Porque preguntan, ¿pero sigue teniendo la Casa Blanca? Ya no se tiene, lamentablemente fue... Lamentable porque fue una compra que iba a hacer mi esposa, que estaba en proceso de hacerse y ya no se hizo. Entonces ya no tiene la Casa Blanca. No, 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 ya dejó de estar. Se rescindió el contrato de compra-venta que se había hecho y que estaba en curso de materializarse. Don señor presidente, y luego el departamento de Miami que tiene su esposa, otro departamento en Miami que del segundo piso hizo una conexión al primero para hacer una sola unidad por parte de un, se dijo el The Guardian, potencial contratista de su gobierno. A ver, sobre ese tema sí, déjame decirte y dejar muy en claro. Primero, me parece una calumnia y como alguien decía, de las calumnias y de las infamias pues siempre te quedan manchas. No es cierto, es completamente falso, Joaquín, porque lo que quiso dar esta nota o hacer suponer esta nota es que mi esposa tenía otra propiedad, propiedad que no tiene, solo tiene el departamento que ella había adquirido incluso antes de casarse y antes de que yo la conociera. Ella siendo, estando dedicada a la actividad artística, adquirió entonces esa propiedad y la única que tiene. De ahí que tenga a un vecino, amigo como todos tenemos y que alguna vez alguien lo ha ocupado de un distinto a afirmar que esa propiedad sea de ella. Y eso es lo que quiso decir. Esta nota o eso fue lo que quiso insinuar, es completamente falso que mi esposa tenga otra propiedad en Miami, es completamente falso que sea parte de la propiedad que ella declaró que tenía desde el principio y es completamente además falso que haya un eventual o potencial conflicto de interés, porque además esta vecina es una gente que vive allá, que radica fuera de México y que no tiene, como está acreditado, ningún contrato con el gobierno de México. Oiga, y presidente, cuando le habla del que pagó la compañía de este señor Pierdanto, Piermont, los impuestos... Es un amigo, te repito, es un amigo que está allá y que efectivamente le hizo un favor. Una única vocación de 11 años que tiene la propiedad, en una única vocación, porque mi esposa estaba aquí, dijo, oye, puedes cubrir el impuesto predial, yo te lo cubro aquí, como de hecho ocurrió. Me parece en una relación común y ordinaria que puede pasar entre quienes son amigos y vecinos, pero que eso no suponga de ninguna manera un hecho ilegal o estar en falta. O sea, que ese departamento no es de su esposa. A ver, no es de mi esposa, no es de ella, no es una ampliación del que ella ha declarado que tiene, es de otra persona y en una única vocación le pedimos o le pidió mi esposa cubriera el impuesto predial correspondiente de ese año y que después le fuera reembolsado aquí en México. Bien. Señor presidente, hay un tema, bueno, hay muchos, pero uno de los temas es su baja popularidad. ¿Cómo lo mide? ¿Esto tiene que ver con esa percepción de corrupción de la Casa Blanca, del departamento? Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, Joaquín. Y voy a lo que originalmente te comentaba. Cuando llegamos al gobierno, cuando llegué y asumí la presidencia de la República, mi decisión fue muy puntual y firme y comprometida con México. Era cambiar las cosas que estaban impidiendo que México tuviera mayor crecimiento. Estábamos ante escenarios de frustración porque no se habían logrado acuerdos políticos para hacer ajustes y cambios que el país necesitaba. Y esos se hicieron a partir de que llegamos al gobierno. Había frustración porque no se habían hecho las reformas que el país necesitaba. Y esas hoy se han concretado. Y yo entiendo que hacer estos ajustes, que hacer estas reformas, pues a veces es ir contra grupos de interés, es combatir resistencias, privilegios que se habían anidado ya en el antiguo modelo y en los paradigmas o formas que teníamos en distintos ámbitos de la vida nacional. En el ámbito energético, en el ámbito hacendario, en el ámbito de las comunicaciones. Por supuesto que decidí tomar y emprender los ajustes y los cambios. Y esto evidentemente genera costos. Hoy tienes ahí una reforma hacendaria. No hay reforma fiscal que sea popular en donde se impusieron mayores impuestos a quienes tienen mayores ingresos. Pero eso alivió la necesidad del Estado de tener una menor dependencia de los ingresos petroleros. ¿Por qué? Pues porque el petróleo... No, pero no le interrumpan. No, nunca había dado la orden de que ya no volaran los aviones sobre los pinos. Nunca di una orden como tal, Joaquín. La verdad es que... Y aquí efectivamente pasan todos los días y a todas horas. Está en la ruta de aterrizaje de los aviones. Entonces, lo que se hizo fue, entiendo, un ajuste. Es un tema de orden técnico para darle mayor capacidad a un aeropuerto que ya está por sí saturado. Pero, a tu pregunta, pasan por los pinos los aviones y se escuchan todos los días y a todas horas. A ver, presidente, pero el tema de la baja popularidad, ¿esto no le afecta o cree que es nada más por la toma de decisiones por los grupos de poder económicos, sobre todo, y políticos, afectados por la reforma? No pasa también por eso que hemos estado hablando del departamento, la Casa Blanca, la corrupción. A ver, déjame ser bien claro, Joaquín. Desde que asumí la responsabilidad de ser presidente de México, tengo claro que no llegué aquí para ganarme una medalla por la popularidad. Si así hubiese sido, entonces hubiese dejado de hacer los cambios, las transformaciones que el país necesita y que sé que le van a dar a México un futuro de mayor oportunidad para las nuevas generaciones. Y a lo mejor hubiese nadado de muertito. Hubiese decidido dejar las cosas como estaban, administrarlas, llevarlas y dejar de asumir los costos. Y yo he tomado la decisión porque estoy convencido de lo mucho que va a impactar lo que hoy estamos haciendo en el presente y futuro de este país para bien. Pero no vine aquí por una medalla por la popularidad. Vine a gobernar a México, vine a hacerle frente a los retos, a los desafíos y a las grandes oportunidades que tiene nuestro país y a llevar a cabo las reformas. Y esto se traduce en una baja aceptación, un bajo reconocimiento, como dicen los encuestadores o los especialistas, a su gestión. Mira, te repito, no estoy aquí trabajando por la popularidad. Estoy trabajando para asegurar que a México le vaya bien. Hacer mi aportación, mi contribución, la contribución de mi administración a que México esté mejor. Y hoy, si me permites, y sin ánimo de echar campanas al vuelo, pero yo creo que hay varios indicadores que dejan ver los avances que estamos teniendo. Mira, como nunca se ha generado empleo en nuestro país. Hoy tienes más de dos millones de empleos que se han generado en lo que va de esta administración. En ningún otro momento, en igual periodo de tiempo, de un gobierno, de cualquier otra administración, se habían generado tantos empleos. Hoy tienes uno de los niveles de inflación más baja que nunca se había registrado desde que se mide la inflación. Es decir, el incremento que tienen los precios en la canasta básica desde 1970, nunca antes se había tenido un registro de un incremento tan bajo como se ha venido teniendo en los últimos meses. Hoy estamos viendo que las familias están pudiendo tener un mayor consumo. Los indicadores de consumo que hay en el país, en las diferentes tiendas, y tú sabes que esto se mide y lo dan a conocer, las propias tiendas de autoservicio, ha crecido. Nunca como ahora se han vendido más vehículos en el mercado interno como había pasado antes. Estos son parte de los escenarios que se han construido. Y estamos todavía, a ver, hay que decir, esta tarea no está agotada. Esta tarea no está concluida. Yo espero someterme a la evaluación de la gente al término de mi mandato. Señor presidente, la reforma educativa, ¿la va a echar para atrás o no? No, Joaquín. ¿Pues saben por qué le voy a decir? Porque la percepción de la sociedad es que a este gobierno le faltan para enfrentar a la coordinadora. Mira, Joaquín, no hay que confundir la firme decisión para llevar a cabo una reforma con el espacio de diálogo que el gobierno ha abierto con aquellos grupos que están en resistencia a la reforma educativa. Pero soy enfático. La reforma educativa no se cancela y menos sabremos de claudicar a la implementación de la misma. Llegar a eso, pensar en eso, será realmente condenar a la niñez y juventud de México a que tenga una formación verdaderamente pobre para enfrentar lo que va a vivir en el siglo XXI. La reforma educativa va y por supuesto que el gobierno, no confundamos el hecho de que el gobierno esté decidido, repito, a llevar a cabo la reforma educativa con la voluntad que hay también de abrir espacios de diálogo, de acercamiento sin negociar la reforma, pero sí para escuchar las distintas inquietudes que grupos que se resisten a la reforma eventualmente tengan. Parece, da la impresión de que la coordinadora le gane al gobierno presidente. Bloqueos, bloquean cuando quieren, marchan cuando quieren, asisten cuando quieren, declaran como quieren. Y están las bolsas al mismo tiempo de un sector empresarial muy duro, diciéndole lo mismo que al gobierno le falta... Mira, Joaquín, la decisión para... La coordinadora ha sido un grupo de resistencia que no solo se hace presente en esta administración, creo que desde que surgió ha sido un grupo de enorme resistencia para el gobierno y para decisiones que se han tomado en el tema educativo. ¿Qué hemos hecho como gobierno? Recuperar la rectoría del Estado en materia educativa. Dejar de lado, y por eso la resistencia, los privilegios que se hicieron varios en el modelo que teníamos, en donde prácticamente a estos grupos se les daba la conducción y la dirección de la educación, particularmente en estos estados. Estamos resueltos y así se ha venido acreditando, porque no hemos dejado de hacer ni las evaluaciones, ni hemos dejado de llevar a cabo de implementar las distintas medidas que la propia reforma educativa prevé para asegurar que haya maestros preparados, maestros evaluados, buenas escuelas. Estamos en ese proceso de instrumentación. Si hoy me dices, hoy hay escuelas que tienen carencias, sí es cierto, pero también es cierto que hay todo un plan de aquí al final de la administración para que 33 mil escuelas sean remodeladas, muchas de ellas reconstruidas y sean espacios dignos para que los niños reciban la educación. Estamos en ese proceso. Y entendiendo que esto no puede ocurrir de la noche a la mañana, pasa por tener espacios, repito, de diálogo y de acercamiento. Entiendo muy bien la posición que guarda el empresariado, los comerciantes, los afectados de estos desplantes, lo entiendo y estoy empático con ellos. Y quiero decirte que hemos comprometido que el gobierno está firme y decidido a actuar, agotando primero el espacio de diálogo. Y si eso no da margen para que realmente se depongan esto que causa molestias, que lastima el comercio y que lastima la actividad económica de muchos lugares, pues tenemos que recurrir a los atributos y a la capacidad que tiene el Estado mexicano para poner de forma pacífica orden y generar armonía social ahí donde se ha perdido. He escuchado a vos que dicen, no, es que hay que hacer uso de la fuerza pública, pero en México hay un trauma del uso de la fuerza pública. Los gobiernos no saben usar la fuerza pública o no se atreven a usar la fuerza pública, presidente. Mira, Joaquín, nosotros la hemos empleado en distintas ocasiones, cuando las vías de diálogo y cuando se afectan intereses de la población en general obligan a que el Estado actúe con el uso de la fuerza pública. Creo que como Estado también hemos aprendido de experiencias y eso ha llevado a que hoy el uso de la fuerza pública se haga a través de protocolos estrictos de respeto a los derechos humanos, de no afectar, pero sí de ordenar cuando se lastimen derechos de terceros o derechos de la población en general. Y el Estado, déjame ser categórico en mi afirmación, Joaquín, el gobierno de la República no tendrá reparo alguno, no tendrá reserva alguna en recurrir al uso de la fuerza pública para poner orden y sobre todo para hacer valer el Estado de derecho. Por supuesto que siempre hay una disposición de llegar a este escenario como último recurso. Antes están los espacios de diálogo, de acuerdo, antes de llegar al uso de la fuerza pública. Señor presidente Iván, esto ha llevado a un gran desgaste, primero al secretario de Gobernación y luego al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que salió de aquella oficina para ser secretario de Educación Pública. ¿Van a seguir? Ahí van a estar. Son dos funcionarios en los que tengo confianza y ambos funcionarios están trabajando para encontrar una solución, un acuerdo pacífico y ordenado ante este tema que sin duda particularmente ha afectado la vida económica y social del sur del país. Mañana les voy a presentar la segunda parte. ¿Qué temas? Hay Ochinapa, Nochichstlán, Javier Duarte, Rodrigo Medina, Padres, los gobernadores de Chihuahua, de Quintana Roo, los presidenciables, sus candidatos, Andrés Manuel López Obrador, las elecciones de 18, el PRI va a seguir en la presidencia, de Hillary Clinton y de Trump. Mañana.